Y después, no, está abandonado. Lo blotearon todo. Ah. Las canchas de tenis quedaron. Y lo que era la bestia, digamos, la estructura de antes, vieja, esa quedó. Todo manejo político. No, pero está muy linda la cancha. Esto avanzó, ¿sabes qué? Con la escuela. Con la escuelita. Con la escuelita de fútbol. Con la escuelita de fútbol. Ah, mirá vos. De ahí, ahora no sé cuántos pibes hay. También le quedó 500 pibes. Y con eso avanza. Qué bueno, che. Qué bueno también para el pueblo. Y ves que la metan acá. Ves que la metan. Porque aquella cancha no sé lo que va a haber salido. ¿Esta es sintética aquella? Sintética. Lo he traído en la 2006, hace dos meses. Jugamos con un equipo de la MLS. Ah, sí. Vino los Colorado Rápido. Vinieron. Vinieron a hacer... Bueno, bueno. Vinieron a hacer una gira. Y vinieron acá por la cancha. Por el sintético. Ahí está. ¡Dale! Yo soy el fotógrafo del... El extensivo. Mirá, 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 mirá. ¡Apú! No, no, no. Están, no, no. ¡No, no! No, no. No, no, no. No, no. No, no. Mira, no, no. ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Mire la barca viejo! ¡Abriste! 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 ¡Picare! ¡Abriste! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde iba, bendito? ¿Dónde iba? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Pegí la pelota!